Ando buscando un pasado de abrazos que me cobijan Susurros que me acarician llevándome a la deriva De aquel amor que nunca regresará Que en su recuerdo en mi alma quedará Queda tatuada en mi piel como un recuerdo Canto, luego existo Afirma Salime Karam, una artista completa Y que desde pequeñita manifestó estas inclinaciones Apenas tenía como seis añitos cuando comenzó sus estudios de piano De violín primero, violín, luego piano, guitarra popular Bueno, ella siguió su formación artística Y también la otra formación se hizo psicóloga Y estudió en Londres interpretación de música popular Conversaremos con ella sobre la importancia del canto El trabajo que realiza entrenando a otros a cantar Y sobreando su más reciente tema Salime, ¿cómo estás? Gracias, qué feliz de verte, de escucharte Soy admiradora y fan de ti, de tu programa, de tu trabajo Así que súper, súper contenta de estar aquí Gracias, eso es mutuo Y pensando en esas personas, en jóvenes Que les cuesta tanto como descubrir su misión, su vocación Esa pasión En tu caso, ¿cómo descubriste que el canto, el arte era lo tuyo? Bueno, fue una inclinación que desde que recuerdo tenía Desde niña pequeña, siempre hago el cuento del cepillo Que creo que todo el mundo tiene su memoria con el cepillo redondo De secarse el pelo Que incentivamente siempre lo cogí Siempre fui, conecté mucho con la expresión corporal también Me gustaba mucho bailar Y gracias a Selena Que notó toda esa música en esa época Que era mi, bueno, mi ídola Yo la amaba Y pasaba horas cantando Y de ahí, realmente, en esa época ¿Te acuerdas los cassettes? Yo era de la fan Pero siempre la música en general Yo creo que la forma en que uno vibra Que bueno, yo creo que todos los seres humanos somos músicos realmente Yo creo que hay una conexión en el alma con la música Pero bueno, obviamente algunos tenemos como una conexión más fuerte O insistimos en seguir teniendo una conexión más fuerte a lo largo de la vida Y nada, desde niña era lo que más Es lo único que realmente recuerdo que hacía con una disciplina Que no había que mandarme a hacer Sino que yo sola, desde chiquita, escribía las letras Veía los videos musicales, hacía mis coreografías Y descubriendo que, descubrir que esto no era algo tan innato como yo pensaba Sino que es algo que uno puede desarrollar Lo que uno puede potenciarlo Que hay formas de mejorarlo Fue como una lucecita en el camino Que me indicó como que, ah, espérate Yo puedo además esto seguir haciéndolo con O sea, hay más puertas que no he tocado Hay más posibilidades Y nada, ya más adulta Fue que decidí Seguimos, mi niña interior está muy feliz De haber decidido lo que ella quería De adulta Qué bien Y muchas horas de estudio Salime, o sea Desde la... En Estados Unidos, en Londres, aquí en el país Desde pequeñita Y sigues estudiando Sigo estudiando Sí, sí, sí O sea, hay todo un mundo Sobre todo fuera de aquí De personas que están dedicadas a esto Que a mí me fascina Y yo sigo realmente conectada con esas comunidades Y me mantengo lo más actualizada que pueda en esos temas La expresión a través de la voz es vital No solamente como manifestación artística Sino como por crecimiento a nivel psicológico y a nivel espiritual Podemos recordar desde los cánticos Cantos gregorianos Hasta los cánticos de los chamanes Como artista que tienes una formación holística ¿Qué puedes decir acerca de la importancia del canto? El canto, como dice una canción que trabajábamos en un taller Que no sé si recuerdas Dice El canto libera el alma Abre la garganta Echa el alma a volar O sea, yo creo que a través del canto Hay una liberación importante Del ser De la expresión De las vibraciones internas Es la forma El canto La voz es nuestra comunicación al mundo La voz es la primera señal que damos de estar vivos Cuando nacemos El llorar El llanto Que es la primera señal que damos de vida Esa es la voz Es nuestra comunicación Entonces Hay una Hay un enganche tan profundo De los procesos emocionales Que tú te das cuenta que inclusive Según tu emoción cambia Tu voz cambia Entonces Lograr Conectar con Expresar con el canto Las melodías Las letras Las historias Lo que tú quieras Es una terapia Sola Nada más de trabajar el canto De manera constante Y Yo he visto En el trabajo que hago Con personas que no son profesionales Que quieren cantar Solo por Por un Por un llamado interior Que realmente La persona O sea, el desarrollo emocional Hay unos bloqueos emocionales Algunas partes de la historia O sea, hay un trabajo interesantísimo Que a medida que la voz avanza También avanza Como ciertas Ciertas cosas que cargamos En las mochilitas Que llevamos en la vida ¿Verdad? Sí Y es interesante Porque ahí damos gritos Ahí se habla Es una terapia Claro, a través de la música Y del canto Todo el que hace el canto De manera constante De alguna forma Logra Liberar Conectar Reconectar Descubrir Y Y es un complemento Para mí Hermoso De tener en la vida En general Todo el mundo canta O sea, bueno Si hay voz ¿Verdad? El que tenga voz Todo el mundo puede cantar Y Con solo abrir la garganta Y echar el alma A una Y dentro de esa gran variedad De tu trabajo ¿Qué disfrutas más? Porque tengo entendido Que entrenas A artistas profesionales A los participantes En este programa de televisión Tan visto De tantos ratings Personas que lo tienen Como hobby Y también Sé de casos No lo sé por ti Sino por estos pacientes De personas Que han estado En tus manos Y se han recuperado Por razones de salud Después de un accidente Cerebrovascular Y eso Pierden un poco Esto del habla Y se Y se recuperan contigo Sí Sí, he tenido algunos casos Obviamente Respetando la profesión De los profesionales Que se dedican A trabajar la voz Desde este punto Sí hay Ciertos casos Clínicos Que han salido O sea Que están listos Que están listos Ya para cantar Y a mí me apasiona Muchísimo Lograr Como acompañar a la gente Que a través del canto Aprendan a usar la voz En vez de a través De hablar Cantar Sino a través de cantar Cómo lo llevamos A la voz A mí me apasiona Todo el trabajo Que sea con alguien Que genuinamente Quiere descubrir algo No importa el nivel Yo he tenido igual Gente que no ha cantado Nunca Y de hecho Que hemos tenido Que trabajar Como si tuvieran Cinco años O sea El proceso Súper Súper básico De entender cosas Como melodía Aguda y grave Así como profesionales Que están firmados Por una disquera Y realmente Lo que me apasiona Es entender O sea Lograr Enganchar En ese proceso De que juntos Vamos encontrando Lo que la persona quiere No importa el nivel Realmente Me apasiona Cada caso De la misma forma Qué bien Finalmente El mensaje Que quieres transmitir A través de Ando Ando Tu más reciente Tema Y si puedes Interpretar Un poco Y recordando Aquello de que Ando buscando Palabras transparentes En un mundo Indiferente Sí Ando Es una canción Que se suma Es letra De mi amiga Y colega Gigi Mota Quien me Me sentí honrada De haberme dado La canción Para agregarla A mi repertorio Es una canción Que muestra Donde me siento Artísticamente Ahora Que es en esa Búsqueda De mi mensaje Es renovar Mis votos Con la música Como cantora Y donde me paro Que quiero hablar Y mi repertorio Entonces es una canción Que realmente Así como la imagen Que son debajo del agua Es donde me siento Ahora mismo Que estoy navegando Y tal vez Renovando mis votos Como artista Para Después espero Sacar la cabeza Entonces venir Con algo Que no sé Que muestre Tal vez una nueva cara Un nuevo mensaje De mi vida Como artista Pues vamos a escuchar Y con eso Nos despedimos Algunas líneas De Ando Gracias Bueno aquí va Ando buscando palabras De arquitectura Antes que ella Visiones de aquel mañana Y ahora es melancolía Tiempo que pasa Y no tiene marcha atrás De un amor que en mi memoria Vivirá Memoria que en un café He revivido otra vez Ando buscando palabras Que simplifiquen mi vida Ando buscando miradas De una memoria escondida Guardar recuerdos de ayer Componiendo ilusiones Convertidas en canciones Para un tiempo que No va